hola mega cracks estamos aquí con otro nuevo video de find a free world porque ustedes apoyaron el video y dejaron sus pues tenemos ahorita como 11 likes en el video porque ustedes quieren más siguiendo con la aventura no? bueno vamos a decir otra cosa, a lo de Geometrial he eliminado algunos videos que que lo subo por gusto y no se porque subí pero son videos actuales no? recientes son videos antiguos no? y dirás a donde está el leo no? que he visto comentarios así no? debido a que yo el leo no estaba acá y te voy a contar muy bien primero ayer leo no pudimos grabar los dos porque era tarde y era el cumpleaños de un amigo tuve que era su casa a dormir no? se fue a su casa a dormir entonces yo tenía todo el momento libre entonces dije voy a grabar ya voy a grabar ya y entonces como se quedó y después tuvo que no se se quedó ya hasta hasta esta hora que son como las nueve y pico y como saben que a esa hora ya él ya no puede estar abajo tendría más o menos para que suba no? pues yo tengo ahorita el momento libre para poder seguir grabando no? pero mañana voy a hacer otro video con él a ver si tendré tiempo osea si los dos tenemos tiempo para grabar no? y vamos a continuar con el juego como ven ya estarán viendo el mundo número 6 que es este yo ya lo he liberado perdonen que lo juegue detrás de cámaras pero no me acordaba escuchenme a ver si hay un poquito más de volumen ojo con el dato me demoré no no estoy exagerando de verdad de verdad me demoré como más de media hora tratando de acordarme que es lo que tenía que hacer me iba por las cuevas por las cuevas de estar luchando 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 pero lo bueno es que no me tocó un nuevo personaje bueno me están reventando mi vida vamos si se puede y si quieren ustedes suscríbanse que bueno voy a subir otro video voy a subir de no un video pero ya borré el último video que he subido de este canal no? y dirán como es este? ya bueno de mejor eso lo diré en otro video ya? estamos aquí para seguir con la aventura y como ven yo ya he librado esto todo por la puta madre fuera fuera chu larguense adiós vamos ya ya sal sal del hay un nuevo personaje y esta vez no me asustó no me asustó ah prustra 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 muy bien iba a decir puta pero igual ya lo dije ya no importa prustra prustra y ahora lo voy a enseñar como llegar a este mundo así y ustedes estarán diciendo pero si en el video pasado tu has dicho que que ibas enseñando como vencer al cerro no? pues es verdad pero yo encontré el camino para llegar a morose pero no encontré el camino para luchar contra el cerdito lamentablemente no lo encontré y no se si se lo puede traer AHH bueno ahí tengo un nuevo personaje, eh? bueno ahí tengo un nuevo personaje, eh? por que lo cambiamos? por 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 por.... por por... por por por... por push trap push trap Ahora les voy a enseñar Cómo llegar al mundo número 6 Ya lo pasé Pero les voy a decir que cosa es lo que le va a venir a ustedes 10 likes para que sigamos Progresando En nuestros videos Y lo que me preocupa es Que nos estamos quedando En el mismo porciento de suscriptores Ya ha pasado ya Este tiempo ya es el mismo suscriptor Y no aumentamos suscriptores Nos quedamos en el mismo número Y eso no me gusta mucho Porque no sé Allá bueno ya vamos a seguir Ya ya les voy a enseñar cómo llegar al mundo número 6 Obvio que tienen que enfocar al mundo número 5 Número Tenemos que irnos a las cuevas A la cueva No hay niña que enfocar al mundo número 6 Duplo lên No hay niña que enfocar al mundo número 3 Muy bien, al fin lo vencimos, ya simplemente dejen sus deeldas para seguir siguiendo con la aventura, ¿no? Puta madre, otro personaje, a ver quién es, quién es. Ah, ya, Neymar Freddy, Neymar Freddy, ya me están tocando los personajes más rápidos, porque me da de más de media hora en cómo llegar al mundo, sí, no me ha tocado nada, pero al fin ya me están tocando personajes. Muy bien, ya tenemos a Neymar Freddy, ¡qué bueno! Y lo más que seguir con esta aventura es que me gusta esta aventura, me gusta este juego muchísimo, me encanta este juego. Y va a ser mejor cuando llegamos al mundo de Halloween. Muy bien, a ver, ¿por qué no lo emplazamos? No, a ver, es muy bueno, entonces, por aquí, por aquí. Ya, lo siento, chao, güey, no me ayudaste mucho. Muy bien, como les estaba diciendo, les voy a enseñar cómo llegar al mundo. Primero tenemos que entrar a la cueva, el mundo número 5, a donde están las tumbas, todo eso. Ay, ¿sabes lo que pasó una vez? Una vez, cuando yo no grababa esto, había, me miento con un nuevo personaje. Pero no lo que caiga porque puedo pasar, lo digo y puede ser que pase, no sé. Ya, muy bien. Lo que quería decir era que una vez, antes de que yo grabara con Leo, antes de que yo tuviera un canal en YouTube, yo... Así que me había tocado un nuevo personaje, pero no me acuerdo quién era, y después puse en party para seleccionarlo, ¿no? Al nuevo personaje, y después, justo cuando salí, justo cuando había ya presionado, ya puedo poner Don y ya que cargue, que cargue, ¿no? Para regresar al mundo. Al instante cuando salí, o sea, estaba así, poner party, ya pongo Don y carga, carga, así, ¿no? Con un reloj, así como acabo de cargar hace un momento, y así, ¡pam!, y me apareció otro personaje. Yo me maté del susto, pero ya, bueno, tenemos que seguir. No, no, no... vamos bien, ya llegamos a los 1000 tokens tenemos que entrar a la cueva ya, yo ya lo he dicho pero lo voy a volver a hacer para que lo vean ustedes y ya llegamos a la cueva muy bien, continuamos si, bien, a ver que nos toca porque acá en la cueva nunca me había tocado uno ah no, ahí es siendo el audio porque como ella ya debió haberme tocado hace mucho antes ahí si yo lo hubiera usado pero y yo como que no se me convence mucho pero para los mundos, primero, tercero, está muy bien está muy bien es por acá, siguen en el mismo camino donde yo estoy yendo no, ya lo mataron muy bien muy bien, tienen que seguir el mismo camino o sea, es que a veces tengo miedo que me pase un trunskerter, un nuevo personaje me enseño que voy a ir por acá abajo muy bien, es por acá abajo y después se van para este lado siguen el mismo camino donde yo estoy yendo ya, y acá hay una tumba glitcheada glitcheada y ahora entramos y ahí está el glitch seguimos viendo para abajo y después no puedo no, puede ser cualquiera de los dos porque creo en el otro el otro el mismo camino te lleva al mismo camino o sea, te lleva al mismo destino y ahora van a ver otro peor glitch que han visto y hay otro glitch encima hay otro se están dando cuenta muy bien perfecto ahora que tenemos que hacer o sea como digamos que tenemos que hacer muy bien sigan el mismo camino a donde yo estoy yendo por supuesto se van para abajo y después se van tienen que ir para la izquierda por supuesto se van a la izquierda ah y lo mejor es que en el mundo de Halloween hay como se llama hay minijuegos ¿no? y los juegos son chever así que a ustedes les va a gustar pero aún no llegamos a esa parte muy bien ahora tenemos que seguir nuestro camino y después salir de un hijo entonces ahí entramos al mundo número 6 bien acá lleno de otro glitch y continuamos con el coño hay Spring Bonnie que ahora en la cuenta grande que o sea en mi partida grande aún no lo tengo porque es difícil de verdad bueno en antes yo lo tenía les voy a contar porque yo en antes a él yo lo tenía de verdad yo lo tenía a él tenía a todo casi todos los personajes solo me faltaba Scott y el chifre pero como no los conseguía entonces yo me rendí ok con un tipo de hack ¿no? para tener otros personajes y entonces se me borró toda la partida y no me aparecieron ningún personaje son los personajes principales que te salen cuando tú vienes a hacer una nueva partida entonces yo no sé me sentí mal pero sigamos a ver ven como ya ven la gente ni siquiera me di cuenta ya llegamos al mundo número 6 coño no sé no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Chau, chau, chau! ¡Me van a matar! Es que a veces es tan difícil y cuando llegues... ¡Ay, Dios mío! Es que a veces es difícil. A veces es difícil. A mí nos faltan bastantes personajes aún. De los mundos... De los primeros mundos aún nos faltan. Y ya en esta semana ya viene la nueva serie que es Ticheta que todas se están esperando. Que todos los esperan. Bueno, regresamos. Y vamos a seguir con el número 6, nuevamente. ¡Gracias! 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 Bueno ya sigamos Bueno ya sigamos No puede ser que me vaya a morir otra vez Vámonos, 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 nos van a matar No ya fue, ostras, me cago en la Si seguimos así nos pueden enseñaros Nos pueden enseñarles Ay porque es tan difícil Piden la de mundo de Halloween Muy bien y ahora sí Se va por ahí Que no te va por ahí No te va por ahí No te va por ahí Gracias por ver el video. ¡Dámonos! 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 o el voz de todos los circos ¡Ay, caramba! Muy bien Una vez derrotado Se me olvidó decirles A lo que son Cuando lleguen a este nuevo mundo Obviamente van a luchar con malvados Este circo Y acá les va a aparecer un fresber Que le va a hablar que hay circos ocultos Y acá va a aparecer un boss Acá les va a aparecer, acá arriba Les va a aparecer un chip Un chip le va a aparecer ahí Un chip le va a aparecer un chip 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 Muy bien Sigamos Ahora en este circo Que es de color verde Ahí nos podemos meter Y en esta tumba también nos podemos meter Y este boss es bastante fuerte 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 Bueno ya estamos muertos Pero esto es lo que pasa Y el jefe se llama Bubba Son las 10 ya Bueno ya está Ya, sigamos No, claro, no tengo la llave Tengo que derrotar a Bubba primero No, claro, no tengo la llave 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 Tengo la llave